visión de daniel el carnero y el macho cabrio la visión capítulo 8 el año tercero del reinado del rey baltasar yo daniel tuve otra visión después de la anterior contemplaba la visión que me encontraba en susa plaza fuerte de la provincia de la en la orilla del río ulay levanté la vista y vi un carnero que estaba en pie junto al río tenía dos cuernos los dos cuernos eran altos pero uno más que otro y el más alto había despuntado el último vi que el carnero embestía contra el oeste el norte y el sur ninguna bestia podía hacerle frente nadie escapaba a su poder hacía lo que quería y dominaba estaba todavía reflexionando cuando vi un macho cabrio que venía de occidente recorriendo toda la tierra sin tocar el suelo el macho cabrio tenía un cuerno magnífico entre los ojos llegó hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en pie junto al río y se lanzó contra él con todo el impetu de su fuerza vi cómo se acercaba al carnero y lo embestía enfurecido contra él rompiéndole los dos cuernos sin que el carnero tuviera fuerza para hacerle frente lo derribó en tierra y lo pisoteó sin que nadie librara al carnero de su poder el macho cabrio se hizo muy grande y cuando era más fuerte el cuerno grande se rompió y en su lugar despuntaron otros cuatro orientados a los cuatro puntos cardinales de uno de ellos salió otro cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur hacia el este y hacia la tierra del esplendor creció hasta alcanzar el ejército del cielo derribó por tierra una parte del ejército y pisoteó sus estrellas llegó incluso hasta el jefe del ejército suprimió el sacrificio perpetuo y socavó los cimientos de su santuario le entregaron el ejército en lugar del sacrificio instauró la iniquidad y tiró por tierra la verdad y en todo cuanto emprendió tuvo éxito hoy entonces a un santo que hablaba y a otro santo que le preguntaba cuánto tiempo durará la visión el sacrificio perpetuo la iniquidad desoladora el santuario y el ejército pisoteados el otro respondió dos mil trescientas tardes y mañanas después el santuario será rehabilitado el ángel gabriel explica la visión mientras yo daniel contemplaba la visión e intentaba comprenderla vi de pronto delante de mí a alguien con aspecto humano y oí una voz humana junto al río ulay que gritaba gabriel explícale a este la visión él se acercó a donde yo estaba ahí cuando llegó caí de bruces asustado me dijo hombre debes comprender que la visión se refiere al tiempo final mientras me hablaba yo estaba aletargado rostro en tierra él me tocó y me hizo incorporarme después me dijo mira voy a manifestarte lo que ocurrirá al final de la colera porque el fin está fijado el carnero con dos cuernos que has visto representa los reyes de media y persia el macho cabrio representa al rey de grecia y el cuerno grande entre sus ojos es el primer rey los cuatro cuernos que despuntaron el lugar del que se rompió representan a cuatro reinos salidos de su nación aunque menos poderosos y al final de su reinado repletos de crímenes surgirá un rey insolente y embaucador aumentará su poder será un destructor portentoso y triunfará en sus empresas destruirá a poderosos y al pueblo de los santos con su astucia hará triunfar la traición en sus obras se envalentonará y con frialdad aniquilará a multitudes se sublevará contra el príncipe de los príncipes pero será destrozado sin intervención humana la visión referida de las tardes y mañana se es verídica manténla en secreto porque va para largo yo daniel desfallecí y estuve enfermo por unos días luego me levanté para ocuparme de los asuntos del rey pero seguía desconcertado con la visión sin poder comprenderla